¡Oh yeah! Bienvenido a una nueva reacción por aquí del Tito Anthony. Hoy estamos con KG970, es decir, a.k.a. el abuelo, y hoy tenemos por aquí a Ethan New York haciéndole, como no, el FT, ¿vale? La colaboración. Últimamente sí es verdad que KG está cayendo bastante en, para mí, un error en él, porque KG solo es una locura, pero en el anterior FT, en el anterior colaboración, vimos una colaboración con El Dominio, que personalmente sigo diciendo que es un desastre. Vamos a ver qué nos ha hecho hoy aquí. Esto no tiene pinta de desastre. Para mí Chile está muy arriba en países donde estoy escuchando música, y Ethan New York es un chaval que yo he escuchado bastantes cosas suyas. Vamos a ver qué nos pasa por aquí. Juan, no me hagas eso, hombre, que ahora voy a tener que estar sin pestañear un rato, hermano. Por cierto, por cierto, por cierto, por cierto, tengo aquí el chat, que creo que el chat directamente ni se ha inmutado con esta tremenda intro, ¿no? De este maravilloso vídeo. Entonces, chat, levantemos ánimo. ¿Dónde estáis ustedes? Saluden pues. Ando con el KG, uu, vestido de Luis B, uu, vestido de Talibán. Ando con el Ethan, uu, Chile otra táctica, palo como Pikachu, voy a correr el T, T, T. No, no, no. Yo no tengo nada que hacer en este tema. Dios de mi puta vida, que es flow socio. ¡Woo! Ando con el KG, uu, na, 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 uu, no, 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 párate, párate, párate. Tengo que escuchar esta mierda de nuevo. O sea, necesito escuchar esta mierda de nuevo. ¡Hala! ¿Cómo le metes así? Mucho beat, eso me satura que flipa Un momento que quedan dos segundos aquí para que mi anuncio termine para los chavales Ahí estamos El estribillo mola mucho, el estribillo mola mucho Un momento Izan, que locura, que guapo este traspesado, hermano Y tan, u, chile otra tax, tica, palo como pica Ando con el y tan, u, chile otra tax, tica, palo como pica, chu, pude correr el te, te, te Otro sistema pero el tigeraje siempre es igual que palo party con los peines bajes Eso es normal, hablaste mal, te moriste como si fuera accidental Hablaste mal, te moriste como si fuera accidental Eso es normal, hablaste mal, te moriste como si fuera accidental Tira pela pero tengo un ángel que me cuida del mal Movilizándome, estoy buscándome De la BF lo mandamos pa' Legane A la vida, gánale Lo de Legane es muy buena porque es el barrio de KG, creo De la BF lo mandamos pa' Legane A la vida, gánale Treinta a dos, mándale Botando puertas delantero Voy con la nueve Ando con el KG ¡Ay, qué bueno ese tránsito! A ti no otra vez el estribillo Este tema ha estado muy bien estructurado, mola mucho Botando puertas delantero Voy con la nueve Ando con el KG, u, vestido de Luis B, A Te hacemos un pica, u, vestido de talibán Este es tu momento Abuelo, este es tu momento, eh Uff, venga, venga, venga Donde están cargófiloso De click Tan uniformados dentro de la banda Estoy pa' la guerra Como bandante Fumamos la caja Amtetam Recibo pagos de lo ilegal Venta ambulante En el portal Invierto más y más Todo por el clan Trapó escama Hacer cambio de plan ¡Wow! Me mola eso Momento que quiero pillar el momento justo donde entra Keiji Que quiero escuchar su verso entero sin pararlo ¡Uh! Chile otra táctica Palo como Pikachu Puedo correr el te-te-da Nuestro tapado La caja talibán Manda la uve ¿Dónde están cargófiloso? De click Tan uniformados dentro de la banda Estoy pa' la guerra como bandante Fumamos la caja Amtetam Recibo pagos de lo ilegal Venta ambulante En el portal Invierto más y más Todo por el clan Trapó escama Hacer cambio de plan Frigido en Chile Dices el Witan Sigo pidiendo Por mi hermano Can we voice line La has metido muy duro al principio Al final de me estás quedando flojete Está metido en la lata Free más buena can Ando con el i-can Uh! Chile otra táctica Palo como B-can Uhhh! Vaya de manzo cojones Este tema lo han echado a cojones Eh! Uh! La madre que me parió! Uh! Salieron del estudio estos dos chavales hermanos echando fuego eh! Uh! Uh! Hermano! Chavales opinión del tema Este estudio va a suponer un problema en mi vida Literalmente bro Osea wow!